Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre fotografía panorámica. En este tutorial vamos a tratar algo que aunque no sea exactamente fotografía panorámica tiene mucho que ver o que es realmente muy útil conocer sus propiedades para lograr buenas fotografías. Me refiero a los objetivos ojos de pez. Vosotros siempre habréis leído por internet que se utilizan objetivos ojos de pez para hacerlas panorámicas porque se han de tomar menos tomas, etc. Y que incluso con un objetivo que cubra 180 grados con tres fotografías se puede obtener una magnífica panorámica. Bien, esto es verdad a medias. Primero vamos a ver qué tipos de ojos de pez hay. Un ojo de pez es un objetivo que cubre un amplísimo campo de visión que podríamos decir que llega casi alrededor de los 180 grados. Hay algún ojo de pez que puede llegar a más de 200 grados y otros que normalmente pueden llegar a 180 o incluso a 160 grados. Depende del tipo o depende del ojo de pez que sea. El primer tipo que nos encontramos es el que se llama ojo de pez circular. El ojo de pez circular hace una fotografía cuyo resultado es casi un círculo o incluso a veces es un perfecto círculo. Y este ojo de pez, este objetivo, nos cubre, nos suele cubrir los 180 grados. Es el caso de, por ejemplo, el pelen, un objetivo mítico que cubre 180 grados a un club de visión y alguien incluso ha sido capaz de hacer una panorámica con dos fotografías solo. Pero, en fin, como mínimo son tres. El segundo tipo de objetivo que nos encontramos en los ojos de pez es lo que llaman ojo de pez diagonal. El ojo de pez diagonal ya no nos cubre el círculo totalmente la pantalla, sino que se va o incluso se llegan a ver cuatro esquinas, como en este caso. El ángulo de visión que nos dará es este de aquí. En las especificaciones del objetivo, si buscáis por internet, ya pone que es un objetivo que en diagonal cubre tantos grados. ¿Os preguntaréis por qué es eso? Pues bueno, es por la construcción del objetivo, por la cámara e incluso por el sensor. Tema que ya veremos. Otro tipo de ojo de pez es el llamado ojo de pez de cuadro completo o de marco completo. Este es un objetivo, ojo de pez, pero no queda ninguna marca a su alrededor. Es decir, la fotografía es tal como esta. Como veis, hemos hecho las mismas fotografías o la misma fotografía desde el mismo sitio con los tres. Es el circular, el diagonal y el de marco completo. Si os fijáis, Hugin, cuando se escoge el tipo de objetivos, tiene en un lado ojo de pez y abajo justo tiene ojo de pez de marco completo. Es este. Es un objetivo que cubre un amplio grado de visión, 160 grados en mi caso, y no deja ninguna marca de viñeteo alrededor de las fotos. Y hay otro tipo también que es muy interesante, que es el ultra gran angular. Esto es un ultra gran angular de 10 milímetros. Y entonces, como veis, cubre un gran campo de visión. También, en este caso, cubre 90 grados. Y puede ser utilizado, y de hecho yo lo utilizo para hacer fotografías panorámicas. Oye, voy a hacer más fotografías. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre este y este de aquí? La diferencia principal, una parte del ángulo de visión, que puede ser quizá el mismo o quizá no, aparte del ángulo de visión es cómo llega al objetivo. Este cubre, no al objetivo, al sensor. La imagen cubre todo el sensor y, en cambio, me hace una mancha circular donde está la fotografía. ¿Cuál es mejor? Depende de para qué lo queramos utilizar y cuál es el efecto que queramos tener. Y entonces vamos a ver qué nos ocurre también según la cámara. Como sabéis, hay distintos tipos de sensor. Y está el full frame o el sensor de formato completo, como he llamado, que tiene un objetivo de 24 milímetros, perdón, un objetivo, un sensor de 24 milímetros por 36. Para que os hagáis una idea, 24 milímetros, suele ser aproximadamente dos dedos, el ancho de dos dedos. Yo tengo una cámara Canon con formato APS-C. El formato de sensor APS-C resulta que es este de color verde. Pues bien, si yo tengo un objetivo que me cubre todo esto, ese objetivo me cubre exactamente lo mismo, pero el sensor nada más me recoge esta cantidad de imagen. Aquí puedo tener una imagen determinada. Pongamos, por ejemplo, una casa que tuviera el suelo de la casa aquí y aquí la punta de la casa. Entonces, este me saldría, la casa por el medio. Me cortaría tanto lo que es la parte inferior como la parte superior. Es decir, a una personita le quitaría los pies y la cabeza. Y nada más veríamos parte de las piernas y el tronco. Otros sensores, esos cuatro tercios, también es peor que esto. Y el tamaño se va reduciendo en cuanto a la cámara tenga un sensor u otro. Una cámara de esta sencilla es económica, tiene un sensor que es realmente muy pequeño, que hace a lo mejor siete milímetros de diagonal. Entonces, ahí, pues claro, sí. Un ojo de pez en un sensor de siete milímetros, pues actúa como un teleobjetivo. Bueno, supongo que esto ya, si habréis llegado, si sois aficionados a la fotografía. Perdón. Estamos aquí. Entonces, vamos a ver. Cogemos de aquí. Esto es muy interesante. También es el mismo gráfico de antes, los tamaños de sensores. El tamaño full frame, que es este de aquí. El full frame o formato completo, ese que se le llama. Que es exactamente la medida que tenía el antiguo negativo químico que se utilizaba. Entonces, como veis, utilizo un objetivo ojo de pez circular. En el momento en que monto este ojo de pez circular en una cámara APS-C. Me queda aquí con estas manchitas negras. ¿Veis? Como queda en un APS-C en el mío. Si fuera Canon es un poquito más grande. Entonces, tendremos aquí el ángulo de visión. Lo hemos de contar que es un ángulo de visión diagonal. Si miramos al anterior, era 180 grados. En el caso que fuera 180 grados, tendríamos aquí. Y con tres fotografías podríamos resolver nuestra panorámica. Pero, como ya habéis visto, la panorámica se toma con la cámara en sentido vertical. Y lo que más nos interesa es, para calcular el número de fotografías, en primer lugar. ¿Cuál es la medida efectiva de nuestro sensor o de la fotografía que hemos tomado? Entonces, si con este objetivo lo coloco en una cámara APS-C, como hemos visto antes. Entonces, me queda aquí. Y si miramos, en vez de resolver un programa con tres fotografías, resulta que para hacer un panorama esférico, tengo que hacer algo así como entre seis y ocho fotografías. Es decir, apurando mucho, podría conseguir uno que me cubriera 90 grados. Y con cuatro fotografías, bueno, 90 grados no, algo más de 90 grados. Y con cuatro fotografías podría solucionar el tema de las fotografías en el sentido diametral, en el sentido horizontal. Y, además, necesitaría fotos de Zenit y de Nadir. Esto es lo que hemos de tener en cuenta, y es lo que ya vimos en el anterior, de que hemos de mirar cuáles son los ángulos que dan nuestro objetivo. Si vamos a hacer un panorama circular, o no circular, cilíndrico, con esta cámara, o con este objetivo, pues hacemos las seis fotografías en sentido horizontal. Tenemos un perfecto panorama cilíndrico de 360 grados. Pero nos faltarán tanto el Nadir como el Zenit. Por lo tanto, cuando nos planteamos el comprar un objetivo u otro, hemos de mirar muy bien las características. Si nos indica sensor, AP de 180 grados para cámara full frame. Hemos de buscar esos 180 grados para cámara full frame en que, ¿cómo nos da? Si son 180 grados como tal, sin más, debería ser un círculo. Si nos dice 180 grados en diagonal, entonces obtenemos una imagen como esta, con lo que no nos dará 180 grados. Otro tema es este objetivo. Este objetivo ya indica que es un objetivo ojo de pez. En este caso es 8 milímetros. Y ya indica que es un ojo de pez de marco completo para cámara APS-C. Eso quiere decir que la cámara APS-C obtengo esto. En una cámara de full frame ya tendría las esquinas y estas o viñeteo, como es su nombre. Por lo tanto, mirad sobre todo muy bien la característica del objetivo, cuáles son las características de vuestra cámara y cómo se adaptará a ello. Si conocéis a alguien que tuviera un objetivo de este tipo, pues le podéis decir que os deja hacer una foto 2 de prueba, con lo cual ya lo veríais. Y si no, pues hay muchos tutoriales por internet que hacen el review o una revista del objetivo que queramos ver. Pues lo miramos, nos enseñan los objetivos, cómo van embalados, cómo se desmontan y después suele haber una prueba sobre cámara. Entonces, mirando sobre qué cámara hacen la prueba y el resultado de la foto, ya tenemos un elemento de juicio. Bueno, pues entonces, espero que os haya sido útil este tutorial, que os haya aclarado alguna duda. Si no, ya sabéis que me podéis enviar vuestros comentarios o vuestras dudas al mail que aparece al final del vídeo. Y sobre todo, daros las gracias por vuestro visionado. Muchas gracias y hasta el próximo tutorial. Gracias. 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 Gracias.